En no sé cuántas veces me llamaste Estoy pensando en eso últimamente Quiero dejar todo eso atrás Porque yo sé que siempre quieres verme Así que, mala mía Siempre me mandas mensajes Ya sé que estábamos muy bien Pero el móvil silenciaré Así que, mala, mala mía Siempre me mandas mensajes Ya sé que estábamos muy bien Pero el móvil silenciaré Así que, mala mía Uh, a los dos nos importa Pero discutir conmigo no soportas No, 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 no Tú piensas que con otro ando No te contesto si estoy trabajando Así que, mala mía Siempre me mandas mensajes Ya sé que estábamos muy bien Pero el móvil silenciaré Así que, mala, mala mía Siempre me mandas mensajes Ya sé que estábamos muy bien Pero el móvil silenciaré Así que, mala mía Mala, mala mía Te di todas las señales Y todo mi tiempo Y mi amor Tú sigues las señales Pero no las correctas Mi amor Te di todas las señales Y todo mi tiempo Y mi amor Tú sigues las señales Pero no las correctas Mi amor Mala mía Siempre me mandas mensajes Ya sé que estábamos muy bien Pero el móvil silenciaré Así que, mala, mala mía Siempre me mandas mensajes Ya sé que estábamos muy bien Pero el móvil silenciaré Así que, mala mía Oh, mala, mala Oh, mala, mala Mala mía Mala mía Música 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 Gracias por ver el video.